Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con PHP 7, MVC, nivel práctico, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este video número 21 vamos a comenzar a codificar lo necesario para validar a los usuarios autenticados en nuestro sistema Comencemos Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos hecho aquí nuestro query, ok, que tenía precisamente aquí, lo puedes ver Select ID from usuarios, where, usuario, data user, or, correo data user, ok, y luego esto va dentro de comillas porque esta es una comparación Y luego vendría un AND Es decir, tiene que darse esta condición y la de clave Para que pueda cumplirse el query correctamente Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí Cibernauta a continuación? Mira a ver, aquí vamos a, antes de cerrar, vamos a colocar un IF para verificar, porque es lo que viene a continuación Que sería verificar con el db, sería con el db rows Si, aunque aquí sugiere affected rows Vamos a tomar affected rows, entonces Y le voy a pasar $Sql, que es mi parámetro Ve que el aquí, no me está Tomando aquí el affected rows Entonces vamos a colocarle rows Divide rows Ok Vamos a hacer lo siguiente Aquí le voy a decir Si es mayor que 0 Ok, db rows Db rows mayor que 0 Y le voy a Pasar una comparación Aquí le voy a colocar else En caso contrario Aquí colocaría un mensaje de error Mensaje de error Aquí también Debería venir un else Con otro mensaje de error Aquí le voy a colocar el error Coloque otra vez En vez de los punticos Ok Bien Aquí Si db rows $Sql Es mayor que 0 Entonces Eco igual a 1 Eco igual a 1 Es la redirección Si Eco igual a 1 ¿Por qué eco igual a 1? Eco igual a 1 Recuérdate Que Es cuando nosotros Devolvemos El Conecte status 200 Ready state 4 Conecte status 200 Entonces El connect response test Es este que está acá Entonces El carga Estamos redireccionándote Y Hace un location reload Eso es lo que estamos buscando aquí Con el Eco Ok Ahora Vamos a ver El mensaje de error Aquí la parte del mensaje de error Mira ve Aquí nosotros tenemos Un result Que lo podemos utilizar Aquí esta parte Porque es algo parecido a esto Lo que queremos Aquí queremos colocarle Mira ve Un eco Comilla a comilla Punto y coma Pero dentro de estas comillas Yo quiero pegar Ve Esta parte que está aquí en el result Esto Este div class Alert Alert Dismissable Pero en vez de alert warning Le voy a colocar alert danger Así Luego Mira ve Todo esto En un solo En un solo Comentario Button Type Button Class Close Data dismiss Alert Esto está bien Y button Perfecto Perfecto Esto podemos Pasarlo por alto Y aquí Colocar En vez de Result Un strong Que nos Diría Lo siguiente Ve Error Y acá Iría Un Mensaje Que puede ser Verifique Uno O Ambos De Los Bueno Debería ser Datos Incorrectos Ok Datos Incorrectos Porque si nos Vamos a Colocar Así El usuario Puede Confundirse Si vamos A ser Muy Específico Si el Usuario Está Errado Entonces O El password O El correo Ok Entonces Todo esto Si yo Nauta Es lo que Iría Dentro Del eco Aquí Como Un comentario Que lo Podemos Colocar Aquí Y lo Finalizamos Aquí Disculpa Acá Entonces Este es El mensaje De error Obviamente Algo Parecido A esto Iría Aquí Abajo Pero Recuérdate Que aquí Cuando se Está Colocando Es Si no Está vacío Es donde Hay La Conexión Entonces Quiere decir Que aquí El mensaje De error Sería Error Uno De los Campos Está Vacío Perfecto Así Uno O más Campos Están vacíos Así Si se ve Mejor Entonces Aquí La duda Me queda Con El Rose Vamos A probar De todas Maneras Voy a Refrescar Ok Colocarle Aquí Localhost Pero en vez De Index Voy a quitarle Este Index Y me voy a ir Directamente Aquí a For Le digo Iniciar Sesión Y ve Cibernauta Si le dejo Los datos Vacíos Y le digo Iniciar Sesión Error Uno O más Campos Están Vacíos Si Entonces Esto Está Funcionando Bien Voy a Cerrar La ventanita Voy a Abrirla Bueno Aquí me dejo El mensaje Tendría Entonces Que refrescar Para que Lo quite Ok Pero ya Sabemos Que Uno O más De los Campos Están Vacíos Quiere decir Que se Está Está Ingresando Por aquí Por esta Zona Ahora Vamos a Ver si Nos funciona Este Rose Cuando Le Demos Aquí La instrucción Con SQL Con esta Instrucción SQL Veamos Bien Nosotros Vamos A Ingresar Con el Correo Javier Arroba Gmail Punto Con Y la Clave 456 Vamos Javier Arroba Gmail Punto Con Y la Clave 456 Le digo Iniciar Sesión Aunque Aquí Esto Se va A Encriptar Y bueno Me está Dando Un error Allí Ahí Precisamente Donde Me dice Rose Si Donde Está Rose En la Línea 11 De Erlogin Aquí Línea 11 Ok Entonces Aquí El problema Es Rouse Que No La Encuentra Aquí Tengo A Db Query Yo Creo Que Estas Las Colocamos Aquí En Estas Definiciones Deben Estar Aquí En Clase Conexión Exactamente Me Debe Aquí Tenemos Filas Filas Es La Que Me va A Devolver El Return My SQL Num Rouse Quiere Decir Que Lo Que Tengo De Colocar Aquí Es Filas Pero Claro Si Yo Quisiera Indicarle Aquí Rouse Por Ejemplo Rouse Así A Mi Función Entonces Si Me La Va A Tomar Mira Ve Ok Entonces Bueno Vamos A Colocarle Filas Filas Como Estaba Antes Vamos A Cerrar Aquí Pero Esto Tiene Que Ver Con El Constructor Filas Aquí Filas Ahora Ahora Vamos Sacar Navegador Vamos A Refrescar Y Ahora Si Vamos A Iniciar Sesión Aquí Tengo Javier Arroba Gmail Punto Con 456 Le doy Iniciar Sesión Error Datos Incorrectos Quiere Quiere Decir Que No Está Reconociendo Los Datos Por Una Circunstancia U Otra No Me Está Entrando Aquí El Query Ok Es Este Que Está Acá Datos Incorrectos Mira Dos Maneras Vamos A Hacer Algo Que Mejor Vamos A Darle Aquí For PHP 7 Iniciamos Desde Cero Exactamente Si Le doy Aquí Iniciar Sesión Uno Más Campos Están Vacíos Pero Si Le Coloco Javier Arroba Gmail Punto Com Y Le Coloco 456 Déjame Verificar Los Datos Por Si Acaso Javier Arroba Gmail Punto Com Clave 456 Ve Que Estoy Utilizando Correo Y Estoy Utilizando Contraseña Le Vamos Vamos Ver Si El Me Reconoce A Javier Usuario Javier De repente El error No es Tan Complicado No Me está Reconociendo Por Alguna Circunstancia No Me Está Reconociendo Los Datos Aquí Bueno Vamos A Revisar Un Poco El Código Y Regresaremos En El Video Número 21 De Esta Serie Un Abrazo Y Hasta Entonces Es